¡Ahora! ¡Modela mujer! ¡Ah! ¡Cambia de habría feliz niño! ¡Macheres! ¡Ahora más dos pies! Ando ahí está mi mamá. Ella está bien. Y aquí estoy yo. Tu tía. Están aquí en la casa. ¿Estás su abuela? ¿Ella qué te quería? Ya está, más, más. Ya estamos, está ocupada. Primeramente Dios. Y así igualmente que ellos estén bien y todo, que no se pongan tristes antes de salir adelante. Yo no soy triste que no tengo casa. Aquí estoy de adentro, la casa de Rafael, pero no más que no me eche para afuera. Y que cuando tengan ya nueva familia, nos manden un retrato para conocer. ¿A poco va a tener nueva familia ya? Sí. Yo creo que se dicen que... Seis y media. Que salga todo femenino y nos traiga un caballo. Cuando venga nos lo van a traer. Muchos niños, que se están robando los niños, que aquí se los están robando. Aquí en la de los caballos ya, con una soversa. Yo hay que estar, que me las saluda, a todas, a todas. No, 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 no. Todos, y en tu chico. Y yo haya 30 ejércitos. 30 ejércitos. 30, ya todos. Ya, todos. Soy ya aquí, ya aquí está. A poquita nos vamos nosotros, tu madre. ¡Ah! ¡Sí! ¡No pierden ustedes! ¡Que no me llevan! que también nos vamos todos desde un día que caramba sabe que él no lleva otros zapatos porque ya se me están acabando y que a mí también me quedaron bien estos y ya me los quemaron y ya me los quemaron y ya me quedaron mis zapatos estaba bien con esto y yo era José y venía en un tiradero y ya me sentó esto está re bueno así ya para pronto no puede ser mami que se siente para que la vean bien allá todos a todos niños y señoritas todas las que tienen ya pero que me mandan las patas 40 de los mismos más por eso todo un día no le va a alcanzar para andar saludable pero es que usted no se la puso porque no quiere quedar bien aquí en el pueblo si pero no querían no ser trackeado pero no puede estar aquí yo no estoy aquí yo no estoy aquí no estoy aquí ay voy a para que nos maten los niños ya no retaten los niños para que nos maten las fotografías de ellos Ay Rafa, nosotros no nos enfadamos de vernos a ustedes Si ustedes se enfadan de nosotros ya no la vuelvan a poner la película Pero nosotros no nos enfadan Nunca La vistan a la basura Y yo sus retratos todos los tengo enfrente en el folar Como le dice ahí Y allí en el fulano los tengo todos Para estarlos mirando enfrente Amacrina que se acuerden que si todavía vivo yo No vino Estaban a tu nuera Todos estábamos engripados Cuando veas a Joaquín me lo saludas Le dices que yo estoy bien No, pues él no vive con Elsa No, y si le escribes a Elsa, pues dile que me escriba No, pero mira No, pero mira No me gusta No, no, no No, no, no Jajajaja A ver, esa le hace tomas de linda ¿Sabe hacerlo, Miguel? Sí, todo es cierto. Otro, hermano. Otro, no tiene la lengua. A ver. Él no sabe leer bien. Ay, ese. ¿Sí sabe? Sí. ¡Qué agropeño! Llegamos a la secta con mucha confianza. Toma la que traje José de Yan. Con todo resté para chico palo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, acomodó? ¿Qué quiere esto? Ay, para mí. Ahorita nos la vamos a acabar. ¿Qué viene? Sí, ¿qué tiene? Pues se la trae, pues, para brindar. ¡Viva agua, bendita! ¡Trébalo, acomodó! ¡Trébalo, acomodó! ¡Ya la vamos a emborrachar! ¡Ay, bien! ¡Ah, sí tiene! Ahora quítate mucho. ¡Sí, joder! Pues en el nombre de Dios, que no nos haga daño. Vamos a probar el deseo. ¡Ese allá del norte! ¡Ah, sí, joder! ¡Igual en México! ¡Ah! ¡Alar! ¡Ah! ¡Me chicas y dormez! ¿Están tomando? ¡Nooooooo! Yo creo que se embarra en la olla! ¡Ah! ¡Ah, ven! ¡Sí, joder! ¡A ver! ¡Ah, ven! ¡Esa allá del corcete! ¡Eh, cualquier! ¡Cosite allá! ¡Ah, ya! ¡Ooooh! ¡Sí, joder! Tomales la olla, porque mata poquito, ¡va! ¡Llevo lloro! ¡Va! ¡Llevo lloro! ¿Cómo ven, hijos? Aquí aprovecho de mucha salud de ustedes. ¡Gracias! ¡Sabe a miel! Es agua bendita ¡Ay, yo vi que hasta usted listo el Dios! ¡Muy bien fuerte! ¿Qué? ¡Ay, baby! ¡Acañé! 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 ¡Es que las canciones salen por favor! ¡Por qué me la echaste tanto! ¡Si es de pillar! ¡Muchas gracias! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Gracias! ¿Qué es eso, Indio, María? ¡Gracias! ¡Algadín de todos! De todos y todos Viñetos ¿Qué me gusta? ¡Tataranitos y también! ¡Tataranitos y también! ¡Nietos, sí! ¡Ah, no! ¡Muchas gracias! ¡Amor, no! ¡No lo vas a hacer! ¡Ay, no! No, no! ¡No, no! ¡No está muy caro que digamos! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién? ¿Sandra? ¿Qué? ¡Oh, ya está bien grande! Ya, ya. En el retrato donde está con Rafa le llega arriba de la cintura. Ahí está los flaqueos. No, los perversos, no se le quita. Porque en la película esa de Yoy, donde sale y ella, pero mírala, está sentada en la banca, pero mírala. Al rato se para y ahí va. Cuando salió en el bailable, ya tenía rato que no tocaba ni ella. Baile, baile, baile. Es que al rato va a andar cantando. ¿De qué sería la fomona? La fomona que está percibada. La fomona que está percibada. ¿De siempre a tu vez estamos en la fomona? ¿De en octubre? ¿De siempre? ¿De siempre? ¿De siempre? ¿De siempre? ¿Quién sabe? ¿Frasiliano? ¿Quién sabe? Sí va a venir a Ya nomás mirábamos los carros Y qué iba a hacer O pitaban los que pasan al agua Pitaban, córrele chiquilla, sí va a ser Y cuál cosa Yo a Melchuk dijeron Ay que Melchuk, que pronto Que va a venir Ay sí va a ser, sí va a ser En la noche, hoy vamos, pues son los carros del agua Oye, oye el carro No, sí vaya a ser Melchuk Y nosotros lo vimos Y pues cuando, pues Nos dejan todos alboreados Que Melchuk venga para conocer la señora ¿Y estará adelgadita, herlinda o borde? No está No está ni flaca, amigo No está flaca Mira, me dieron esta chapata Pues me la estoy acabando Yo estoy comiendo chapata Porque aquí me compraron una Porque aquí me compraron una ¿Será que es la estentación? No, sí, ma, que venga a hacerle chiquilla No te creas, Irma No es cierto Que así la señora ya quiere Ella no es tan limosa Y se la mande ya de aquí para allá ¿Cómo se la mande ya de aquí para allá? Que venga para hacerlas ¿Cómo sabes si a gabachos sí le va a gustar la chapata? ¿Será gabacha o será gabacha? Lo que Dios quiera. Más que salga bien. Te mandaste el chapate porque te estaba comiendo yo. Es lo que haga que le exige a mi compadritito, ¿cuál fue? ¿No se las vas a hacer allá? Yo voy a ir a hacer silas. Voy a ir a hacer silas. Pero se irán por tarde. Si se van por carro, no se. Por carro no llegan bien. Llegan más rápido. Si llegan bien bien, pero no. Porque es por hora. No, bueno, chupacárate a carrie. Willy, haz tus ojitos. Mire. Porque si asustan. Él es ranchero. ¡Eres el ranchero chido! ¿Eh? Ya se enojó. ¡No! No, tú verás Willy, te voy a llevar para mi casa. ¡Qué gripa de eso! Vamos a bailar un salabitito. Vamos a bailar. Vamos a bailar un salabitito. ¡No! ¡Gosta! Nos vemos un día los patas ahí. Para que estén en mi. Para que vean que todavía lo hacemos. Para que vean que veníamos el chunte. ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Órale! ¡Ni porque no te la vayan a poner! ¡Mira donde está el Alejandro! ¡Dime que no te vio la gripa! ¡Y aquí es lo que hay! ¡Pura gripa! ¡Pura gripa! ¡Que seguro que no tengo! ¡La fiesta! ¡Pura gripa! ¡Ya no se llegó la guita! ¡Ya por poco y nos petatea! ¡Otro un poco! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.